¿Cómo encontrar mi trabajo ideal? Bueno, esto era muy importante y me ha gustado mucho lo del ejemplo de Puri. Yo tenía claro que quería una casa, gracias Puri. ¿Qué tenéis claro? ¿Qué trabajo queréis conseguir? Si lo tuvieses clarísimo, o lo tenéis clarísimo, o estáis a mitad de camino y lo vais a conseguir, o todavía no lo tenéis bien definido. Pero lo que está claro es que entre dónde estamos y dónde queremos llegar, siempre hay un camino. Siempre hay un camino. Estamos aquí y hay pasos, pero hay que pensar a lo grande. ¿Qué quieres trabajar? Bueno, da igual. Como yo no valgo, como no sé inglés, pues ya está. Ya no parece que no hay trabajos donde no se sabe inglés. Hombre, no. Hay millones de trabajos para gente que no sabe inglés. También puedes aprender inglés, pero no es necesario tener esa creencia limitante de que no voy a encontrar trabajo. ¿Dónde quieres trabajar? Pues no me puedo conformar con lo pequeño. Si yo valgo un montón, yo quiero lo mejor, pero no solo lo mejor para mí, lo mejor para la sociedad. Si yo soy buenísimo haciendo brownies o pastelería, me voy a convertir en el mejor pastelero de Madrid y voy a hacer disfrutar un montón a la gente. Y la gente va a hacer colas para comerse el roscón de reyes. ¿O no? A punto alto, porque yo voy a sacar lo mejor de mí, porque voy a beneficiar a la sociedad. Y en cuanto sirves, haces felices a los demás y tú te haces felices, feliz a ti mismo. Tengo que apostar alto por mí en primer lugar, como lo de la mascarilla del avión, que lo pongo mucho como ejemplo. Cuando dicen, cuando se vaya el GAN, no sé qué, cuando pasa, y sale la mascarilla, póngasela usted y luego se la pone al de al lado. ¿Sí? Eso es lo que te dicen, no se la ponga al de al lado. ¿Por qué? Porque entonces si no te cuidas, te acabas muriendo, te pones al de al lado, no sé qué te pasa y luego al final te quedas sin aire. No. Lo primero somos nosotros en el sentido de la autoprotección, no es egoísmo. Es que es lo lógico, estáis aquí para conoceros y para saber lo que es mejor para vosotros. Y después, para servir a la sociedad. Tenemos que apostar alto, porque si no apostamos alto y no tenemos grandes sueños, vivimos la vida a medias. ¿Qué pasa? Que también la vida es un camino. Yo me puedo programar dos años, tres años, diez años, y luego en diez años, si no me he muerto, que todo puede pasar, pues tendremos que volver a tener otro plan, ¿o no? Y tendremos mucha más información. Entonces tampoco queda todo en mí, tampoco hay que planearlo todo y controlarlo todo, pero un plan, sí, si yo estoy aquí y me quiero subir a la montaña, tendré que decir, yo no sé exactamente cuántos arbustos y cuántas piedras, porque estoy aquí y no veo la montaña, o sea, no veo todo el camino, lo estoy proyectando, pues mira, creo que vamos a ir por aquí, luego vamos a ir por aquí, sí, pero cuando estoy en la montaña me encuentro que hay esta piedra y tengo que dar la vuelta, o que tengo no sé qué, ¿sí? Veis los obstáculos después. Pero tengo que tener una definición del camino. Bueno, y cuando llegue en ese final del camino, digamos, en un periodo X que habéis programado, por ejemplo, diez años, luego empieza otra etapa, y ya tenéis otra experiencia y puede cambiar ese objetivo. Esto, digamos, lo que digo, es como un recorrido por una montaña. Es muy importante saber en qué quiero trabajar, dónde estoy, en qué quiero trabajar, qué me hace feliz. Por supuesto, tengo que contar con mi formación, mi experiencia, mis circunstancias y una coherencia entre la situación actual y dónde queremos llegar. Como por un ejemplo, como os pongo, como si fuésemos unos escaladores. Yo no me cojo, esto es el Monteverest y es verdad. O sea, esto es una ruta de verdad del Monteverest, donde ponen la base 1, la no sé qué, la base del Camp 1, Camp 2, los campos y lo que tardan. Bueno, lógicamente, es muy importante hacer un plan en donde encontramos una temporalidad. Es decir, yo no puedo llegar, pues yo quiero llegar a esto en tres días. No. ¿Tú qué quieres ser realmente? ¿Qué queréis ser? ¿Hay alguien que me pueda compartir su sueño? Y que me lo diga en alto, que diga, yo quiero esto. Por favor, un ejemplo. Yo quiero ser profesora de secundaria, dando qué? Biología. Estupendo. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta. Súper bien. Profesora de secundaria de biología. Estupendo. ¿Y lo va a conseguir? Marta lo va a conseguir. Me escribes cuando lo consigas, por favor. ¿Lo va a conseguir? No sé cuándo. ¿En tres días? Pues no, Marta, en tres días no. Pero a lo mejor depende, hay que ver qué formación tiene Marta, la experiencia, los requisitos para ser profesora de secundaria, sí o no. Y hay que ir poco a poco. Si no sabe nada y no tiene ninguna formación, pues a lo mejor tendrá que estudiar la carrera, luego hacer las prácticas, ¿verdad? Luego intentar y en, vamos, desde cero, desde cero, en cinco o seis años, cinco años, lo consigues. Pero a lo mejor ya tiene la carrera y ahora él tiene que hacer no sé qué. Es decir, ¿dónde estamos exactamente en el camino? ¿Cuál es nuestra formación, cuál es nuestra experiencia y dónde queremos llegar? Y sueño a lo grande. Si Marta me dice, pero es que en realidad, digo esto, pero es que en realidad yo quiero ser la directora del colegio. Ah, bueno. Ah, bueno. Empecemos. Si Marta realmente quiere ser profesora, me encanta. Porque no es que el director sea más feliz, sino que ese es el tope. Tenéis que empezar a visualizar la punta desde vuestro punto de vista. Porque luego cuando lleguéis allí, a lo mejor Marta me escribe y me dice, he conseguido trabajo. Y a los seis años me vuelve a escribir. Pues he conseguido trabajo y en esta experiencia me doy cuenta que me gustaría dar no sé qué. Me gustaría dar en B de biología no sé qué. Y me voy a… Entonces ya tiene otra perspectiva porque está en otra parte de su camino. Sí, es exactamente igual que en la montaña. ¿Lo entendéis? Pero hay que definirlo bien. Bien. ¿Esto por qué lo he puesto así? Porque un ejemplo. Bueno, el ejemplo de Marta me valía. Porque los sueños tienen que ser grandes. Y no os tenéis que limitar. Si os limita la mente, es decir, el ego diciendo, no, nunca vas a conseguir ser… Por ejemplo, he puesto un ejemplo de director de hotel. A una persona le encantaría ser de director de un hotel. Pero no tiene nada de estudios. La situación actual es que ha hecho bachillerato. Tiene experiencia cuidando niños y tiene dos hijos. Y no tiene nada. Pero le encantaría ser director de hotel o directora de hotel. Porque es una chica. Si su mente a esa persona le dice la mente, no nadie, ni el vecino, ni la madre, ni nadie. Su mente. Es que no. Bueno, tu directora… Bueno, qué va. Pero si tú no sirves ni para dirigir a los niños. No vale. Si tú no vales. Bueno, si no tienes paciencia, además no tienes estudios. Menuda, nunca. Si su propia mente se lo está diciendo, no hay nadie, nadie que pueda eliminar esa creencia. ¿Quién es la única persona que puede escuchar lo que dice su mente y trabajar con esa creencia? La persona. Si no tuviese creencias limitantes, una persona en cualquier, dentro de lo que cabe, por supuesto, una cosa coherente, un ejemplo coherente. Dentro de lo que cabe, puede hacer una programación real y puede decir, bueno, pues yo, por ejemplo, estamos en el 2016. De aquí al año que viene voy a encontrarme y voy a buscar y voy a encontrar un puesto auxiliar en un hotel. Auxiliar de lo que sea, limpiando, haciendo camas, de lo que sea. Pero ya me meto, ¿sí? Puedo empezar y ya empiezo a coger experiencia. Luego, voy a la vez a hacer una carrera. Si la persona no tiene creencias limitantes, ¿cuántas personas en España han trabajado y han hecho una carrera a la vez? ¿Y en el mundo? ¿Cuántas? Millones de personas. O sea, que no me podéis decir a la mente, no podéis decir la que es verdad. Es imposible trabajar y hacer una carrera. No, no es imposible. Es posible muchísimas cosas. Entonces, puedo hacerlo. Luego, estudio inglés porque sé que para ser director de hotel necesito estudiar inglés. Luego, en un par de años, ahí estoy haciendo cuatro años de turismo. En un par de años me sigo con el inglés. Luego hago prácticas como ayudante del director y sale el puesto director y yo me presento como candidata. Es un plan más o menos realista. Si esto me dice una persona, que yo estoy haciendo coaching con ella, lo quiero conseguir un año, le digo, mira, no. Pero en diez años, oye, no está mal. ¿Qué pasa? Que en el año cuatro, en el 2020, tiene mucha más información. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis o no? No estoy oyendo, no estoy viendo así cabecita. Vale. Todo, esto es un plan a muy largo plazo. No hace falta hacer planes a diez años, pero lo he hecho como una exageración para que veáis que es posible. Normalmente los planes de uno a tres años se hacen. ¿Sí? Pero, ¿por qué de uno a tres años? Porque si estoy muy cerca de la cadena, es decir, yo ya soy ayudante director y quiero ser director, pues en un año o dos años lo vais a conseguir. ¿Sí? Pero si estoy muy lejos de mi objetivo, cuanto más abajo estoy de la montaña, más voy a tener que subir. ¿Sí? Y más voy a tardar. Pero no pasa nada. Pero mientras se haga un plan y se defina bien el objetivo, como puri, se consigue. La cuestión es, ¿tenéis todo? ¿Sabéis exactamente qué queréis hacer? ¿Quién sabe exactamente qué quiere hacer? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, trece, catorce, quince. Vale, me gusta mucho esto. No sois todos, es como un cuarto, pero, un cuarto o no sé cuántos somos, pero alguien ya sabe lo que quiere. Eso es súper importante. Los que no habéis levantado la mano, tenéis que ahora hacemos el ejercicio. ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿Qué es lo que realmente os hace felices? ¿Vale? Bueno, esto es posible. Esto es un plan a muy larga… ¿Sí? Sí, por supuesto, siempre. Un momento, que no se oye. Un momentito, por favor. Yo sí te oigo, pero… Hola, buenas tardes. Me llamo Cristina. Cristina. Sobre lo que comentabas, yo hace unos años me hice el plan que tú dices, más o menos con un cronograma de años, cuál era el objetivo al que quería llegar, cómo quería llegar, qué necesitaba para ello, si necesitaba formación, etc. Mi objetivo era, a lo mejor era un poco, como era a nivel alto, era ser un puesto directivo en una ONG. Ese era mi máximo objetivo. Para ello, bueno, aparte de que yo tengo estudios universitarios, tengo máster, hice un MBA, bueno, una parte de un MBA en gestión estratégica y liderazgo social en el IS Business School, para tener también esos conocimientos. He vivido en América Latina, en el extranjero, en el ámbito de la cooperación internacional, gestionando proyectos, dirigiendo proyectos, etc. Tenía ese bagaje también. Y lo que me pasó es que, al final, no lo he conseguido y me siento frustrada. ¿Pero quiénes tienes? ¿Yo? 36. O sea, pero claro, mi plan viene de atrás. O sea, pero ya, pero es que ya mi plan, ya, el problema es que yo, al final, en España, no tengo acceso a esos puestos de trabajo que me ayuden a alcanzar ese último objetivo de dirección a un puesto directivo en una organización sin ánimo de lucro. ¿Qué me pasa? Que, al estar en situación de desempleo, tener trabajos precarios en ONG, me frustro. Te voy a parar, te voy a parar, te voy a parar, porque todo esto que me estabas contando… Primero eran datos y luego era tu comentario mental. Sí. Tu comentario mental no me interesa. O sea, ¿qué hago ante eso? ¿Vuelvo a reiniciar? Otra vez, ¿qué haces? ¿Cuándo te pasa eso? ¿Cuándo te frustras? ¿Por qué no lo alcanzas? Lo voy a contestar. Tú, prácticamente, de este proceso hasta donde tienes, hasta hoy, que tienes 36 años y eres muy joven, estabas aquí, querías llegar aquí y estás aquí. Y me dices, bueno, has hecho todo esto, te quedaban un paso o dos. Y me dices, estoy muy frustrada. ¿Has hecho todo esto y estás muy frustrada ahora? Pues sigue adelante, lo has hecho todo fenomenal. Tienes experiencia, has hecho el MBA, has hecho no sé qué, has ido a Latinoamérica. Pues no te frustres ahora. Ahora lo vas a conseguir, pero date un poco más de años. Cultiva la paciencia y sigue. Persistencia, persistencia. ¿Lo vas a conseguir? Estoy muy frustrada. Pues no te frustres. Es que como que me des… No te frustres porque lo vas a conseguir. Es como alguien que está subiendo al Everest. Es que me he roto una pierna y es que me he deslocado un brozo, no sé qué. Y el hombre que está arriba diciendo, pero sí que no te queda nada, pero… No, pero es que no puedo más. Claro que puedes más. ¿Cómo te llamas, Cristina? Sí, pero es que veo que mi entorno, sin hacer tanto como he hecho yo, en el sentido de prepararme, coach, no sé qué, al final, suben más rápido que yo. Eso es lo que dice tu mente. Eso es lo que dice tu mente. Al Everest. Eso es lo que dice tu mente. Ay, es que estoy aquí roto y sube, hay uno que hay con teleférico. Olvídate. No sabemos las circunstancias personales de esa persona. Otra cosa que no he dicho que me parecía obvia. Centraros en vosotros. Nos comparéis. Igual que os he dicho, no os copiéis desde al lado, nos comparéis. Tú tienes unas características únicas e insustituibles. Vas a encontrar una ONG que va a apreciar lo que quieres y vas a llegar a un puesto directivo medio, alto y luego vas a ser la directora si eso es lo que quieres. Si eso es lo que quieres, te vas a comprometer en mandarme un e-mail. ¿Me has oído? Porque va a ser menos, yo espero seguir aquí, y va a ser en menos de, desde luego, de 10 años seguro. Pero aunque fueses directiva de una ONG con 46 años está muy bien, ¿eh? ¿Me entiendes? O sea que no hagáis ni caso. Por supuesto, a ver, los obstáculos, ya lo vamos a ver ahora, son por una parte externos y muchos son internos. Gracias, Cristina. Gracias. ¿Y los obstáculos internos? ¿Creéis que la mente se va a tomar unas vacaciones y os va a dejar de dar la lata a lo largo de estos años? No. No os va a dejar de dar la lata. Necesitáis mucho entrenamiento, mucha meditación, mucha práctica y ejercicio de concentración y de consciencia plena. Necesitáis mucho más control sobre vuestra mente. Vuestra mente, por desgracia, en este caso el de Cristina, ¿por qué se frustra? Porque su mente ya le está empezando a dar razones por las que ella no ha conseguido esto y además le está diciendo que nunca más lo va a conseguir. ¿No la estaréis escuchando? Ella sola, su mente, se ha puesto como loca a hablar. No, porque claro, porque claro, y todo es muy lógico, ¿eh? Porque claro, porque hay otros que suben antes y luego además yo estoy preparada y he hecho todo esto y entonces ya nada. Eso es todo una historia que se monta a tu mente. Eso no es real. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Distinguir datos de creencias. Ahora lo vamos a ver. Es difícil desidentificarse de lo que dice la mente. Es cierto. Vamos a hacer en la última sesión un ejercicio de consciencia plena que os va a servir como un aperitivo. Es como si os doy una guinda. Tenéis que repetir ese ejercicio mucho, mucho para desentrenar, desidentificaros con los procesos mecánicos mentales. Que son los que producen pensamientos negativos, yo no valgo, yo no sé qué, no sé qué, ¿no? Bueno, otra pregunta por aquí era. Por aquí. No, no tiene una reflexión. ¿Una? Una reflexión. Una reflexión, sí. A mí me ha pasado todo lo contrario que hay ya. Yo he llegado, lo he conseguido y ahora ya como que me ha decepcionado el haber llegado a ese nivel. Es decir, yo quería llegar a ser un directivo, multinacional, no sé qué, no sé cuánto. He llegado a ser directivo, multinacional, no sé qué. Y ahora lo que quiero reconducirme es a una ONG, pero no a un puesto directivo, sino a hacer una labor determinada relacionada con lo que yo he hecho como directivo en una multinacional. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? María. Muchas gracias. Es esto justamente lo que os estaba diciendo con la anterior diapositiva. Cuando llegas María, le ha costado 10 años o X llegar desde donde, desde universidad, me imagino que hiciste, hasta un puesto directivo. Y desde esa perspectiva, dice, pues ¿sabes qué? A mí esto no me gusta. A mí esto no me llena. Es lo que quería, pero no me llena. ¿Cuántos directivos de bancos se van a ONGs? Así. Así. Porque los valores no son compartidos. Si estás interesado en dar valor a la sociedad, no digo que los bancos no sean necesarios, no quiero hacer un discurso político. Pero, si quieres ayudar en el mundo, crear sentido con tu vida, claro, mejor trabajas en una ONG que en un banco. ¿Qué pasa? Que María, a los 10 años, ha llegado a esto que Cristina quería llegar. Estos son dos niveles distintos, pero no excluyentes. Esta es el igual. ¿Qué significa? Que hasta cuando llego, consigo lo que quiero. Pero si no se ha pasado a nivel personal y a nivel de casa y a nivel de amigos. Cuando yo tenía un hijo, ya que pensé que iba a ser la mujer más feliz del mundo, el hombre más feliz del mundo, me di cuenta que ahora quiero otra cosa. Pues normal. Pero si es que vamos aquí y aquí y aquí, si la vida es todo un ejercicio, un proceso de crecimiento, simplemente digo, en el proceso de búsqueda de empleo, estamos aquí y vamos a definir este camino. Cuando lleguemos aquí, tenemos otra perspectiva, ¿no? Porque desde aquí abajo se ven las cosas así. Y 10 años más tarde o 10 escalones más arriba o 3, tienes otra perspectiva. También tienes otra madurez, tienes otros valores. Así que te lo agradezco, María, el ejemplo porque es exactamente, ejemplifica exactamente lo que os quería decir. Marta, por ejemplo, quiere ser profesora de secundaria de biología. Pero a lo mejor cuando llegue y lleve 10 años así, te da cuenta que a lo mejor quiere hacer jardinería. Yo qué sé, ¿no? Y está en su derecho. Entonces, tampoco es una cuestión, esto no es nada fijo, no es un contrato, es simplemente, o sea, ni en un extremo ni en otro. No digáis, no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé dónde voy a empezar, cualquier cosa, a voy a hacer esto y me voy a descartar toda mi vida. No, no, si María, después de 10 años de haberlo conseguido, no está feliz, pues se va a cambiar otra cosa y lo va a conseguir. Porque las herramientas que ha estado utilizando del 1 al 10 van a ser las mismas, con esfuerzo, con determinación, con coherencia de valores, ¿sí o no? Claro. Dice que es lo importante. Yo ahora quiero redirigirme al mundo de la ONG para todo lo que he aprendido, cuando he llegado ahí, utilizarlo para lo que yo lo quería haber utilizado cuando yo quería llegar arriba. Yo quería llegar arriba para hacer determinadas cosas. Cuando he llegado arriba, las he podido hacer, he dicho, bueno, pues ahora prefiero hacerlo en un entorno en el que quizás no haya… Y me da igual el puesto, ya no buscas más el contenido que quizás el reconocimiento fuera, porque el reconocimiento fuera te ayuda a veces, o en mi caso, a lograrte como persona. Pero una vez que lo consigues, ya no necesitas tanto el reconocimiento fuera, sino el tuyo personal que dice, a veces consigo las cosas y nadie me lo reconoce y otras veces me lo reconocen. Y no lo he conseguido por méritos propios, sino por una serie de hechos que han hecho que se me atribuya a mí el mérito de ese resultado. Entonces, al final sí que te cambia la perspectiva en la vida. La dificultad es grande, porque ahora, habiendo llegado directivo de una empresa, una ONG parece… La dificultad que yo me encuentro ahora es que una ONG dice, oye, ¿y un directivo que ha llegado a no sé dónde? ¿Qué va a querer hacer una ONG? Uy, ¿y qué vas a decir en la entrevista? ¿Puedes aportar un montón? No, estoy en esa situación en este momento, pero el planteamiento que me encuentro, es decir, esa situación, a ver, que la experiencia me da esa creencia personal. Pero evidentemente te está saliendo de tu zona de confort, porque es otro modo distinto. Está claro, está claro, gracias María. Está claro que en todo momento tenemos que salir de nuestra zona de confort. De vez en cuando tomaros unas vacaciones, pero si no, no vais a aprender. Es lo que estoy diciendo. No estaríamos aquí si no hubiésemos aprendido a escribir, a leer, primeras de caminar, a hablar, ¿sí o no? Entonces, llevamos un proceso de aprendizaje desde que hemos nacido y todo supone un esfuerzo. Entonces, si queremos seguir creciendo, os estoy diciendo, el esfuerzo no lo dirijáis allá. Dirigirlo aquí, porque es el esfuerzo con vosotros mismos y el autocontrol y el autoconocimiento lo que os va a dar las claves del éxito. De encontrar trabajo, el trabajo de vuestra vida, un trabajo, buen trabajo, que os haga feliz. Y cuando lleguéis a lo máximo, máximo, tendréis más conocimiento y todavía podéis seguir avanzando. ¿Lo entendéis? Y en todo eso, por supuesto, habrá obstáculos, habrá trompicones, habrá decepciones, habrá frustraciones. Pero si hay un ejercicio regular de autoconfianza y autoconocimiento, vamos bien. Lo que decía, el mapa no es el territorio. Lo sabéis. Una cosa es el mapa, que yo me creo, y luego cuando empiezo a trabajar. Si esta persona que ha estudiado bachillerato empieza como un puesto de auxiliar en un hotel, adquiere experiencia y se da cuenta que le es imposible hacer la carrera de turismo en cuatro años y lo tiene que hacer en seis, pues ese era el plan. Pero hay que tener flexibilidad para los planes. Es como llego y digo, yo quiero subir a esa punta del Everest y llego y me encuentro un río. No, 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 yo quiero... No, es que hay que dar la vuelta. No, no, yo quiero por aquí. Bueno, pues entonces te vas a tirar ahí tres meses, porque por ahí vas a tardar más, pero por aquí no se puede. Entonces, una vez que estás en el mapa, en el terreno, te encuentras los obstáculos de verdad. Entonces, primero tener un plan, un buen plan, con un origen y un fin. Y después, ser flexible. Tengamos frustración de Cristina, ¿lo va a conseguir? El obstáculo de Cristina ahora no es un obstáculo externo, es un obstáculo interno, ¿sí? Y hay que trabajar en ello porque eso es lo que estamos hablando. Bueno, el mapa no es el territorio. Obstáculos externos. Datos. Pero estamos hablando de datos. La empresa cierra. Eso es un dato, no me lo estoy inventando. Se declara una guerra. Eso es un dato. ¿Es verdad? Hay problemas económicos en la empresa. Vale. Etcétera, etcétera. Obstáculos internos. Dos. Las emociones limitantes y las creencias limitantes. Vamos a dar una pequeña definición de lo que es una emoción sin querer meternos mucho en psicología pura y dura. La emoción es simplemente una reacción psicofisiológica que se produce ante un estímulo, sea este una persona, una entrevista, lo que sea, un anuncio, cualquier estímulo. Mis emociones a lo largo del camino, de la vida, pueden ser positivas o negativas. ¿Cómo vais a conseguir mejor un trabajo? ¿Alegres, confiados, optimistas, vitales, serenos y pacientes? ¿O tristes, desconfiados, negativos, decaídos, estresados o impacientes? Lógicamente, las emociones positivas nos ayudan, son como herramientas que nos ayudan con el camino. Cristina tiene que trabajar en la confianza. Cristina va a trabajar en la confianza. Cristina ya está trabajando en la confianza. Esa conversación la estoy escuchando que hace así, la estoy viendo que hace así. Sabe que es un obstáculo interno. Esa emoción, ese miedo, esa frustración, hoy, tiene que combatirla y tiene que hacer ella un examen de consciencia. Un examen de volver a casa y decir, tengo miedo, tal, pero voy a conseguirlo. Seguramente la emoción que ahora veremos está ligada a una creencia limitante, que la tendrá que descubrir. Pero las emociones que nos sirven son las emociones del medio. Esto lo tenéis en los ejercicios y os lo vais a llevar a casa. Las emociones positivas son las emociones equilibradas. Por exceso o por defecto, que esto se estudia mucho en las filosofías orientales, en yoga, en la medicina ayurvédica, lo que se dice en las energías de exceso de movimiento o falta de movimiento, una cosa es la alegría o la compasión y otra cosa es la lástima. Si hay lástima, eso no es una emoción equilibrada. Pero la compasión es buena y si no hay compasión, que hay indolencia, tampoco es buena. Cada emoción tiene una triple versión en la que la equilibrada es la que nos va a ayudar. ¿Por qué os doy esta tabla? Pues esta tabla os la doy porque se nos olvida. Primero, lo que sentimos, todo el mundo debería tener un diccionario, un emocionario, un diccionario de emociones. Saber identificarlas, reconocerlas, identificarlas, ponerlas un nombre y gestionarlas. Y eso se llama inteligencia emocional. Os aconsejo que os apuntéis a un curso o os leáis un libro. Cuanto más conozcáis vuestras emociones, más vais a entender cómo funcionáis. Tenéis que activar las de en medio. Una persona que encuentra trabajo es una persona amorosa, alegre, compasiva, que tiene confianza, que tiene seguridad, que es optimista, que es valiente, que tiene vitalidad. ¿Sí o no? Que muestra apreciación, serenidad, bondad. ¿Sí o no? Bueno, es que hoy me siento ansioso. Pues vamos a hacer el ejercicio de consciencia plena. Porque me estoy identificando con esa emoción y esa emoción es un obstáculo. Estoy nervioso antes de la entrevista. Bueno, pues vamos a respirar. Porque yo no soy esa emoción. Y como esa emoción, la ansiedad parece que es muy puntual, no es normal estar un poco nervioso antes de la entrevista. Pero es que hay gente pesimista. Pesimista, como si fuese un adjetivo. Todos estos adjetivos son variables. Porque el bebé, esa persona que es pesimista, no nació pesimista. No nació y dijo, ¡ay, qué vida más dura, qué horror! ¡Qué madre me ha tocado! No me va a dar de comer nunca. El niño cuando nació, ningún niño nace pesimista. La gente se hace pesimista y se puede deshacer de ese pesimismo. ¿Lo entendéis? Todos nacemos en equilibrios. Hombre, si el bebé nace y no se le va a comer, se va a poner como un loco. Pero un bebé que le tienes comido, dormido y limpito, pura vitalidad. Si es que les ves y son una monada. Alegres, siempre están bien, se interesan, ven una pompa. Cariño, apreciación, están calmaditos. Esos, ese es el estado al que queremos volver. Pero con todo el conocimiento que tenéis. Es decir, la estabilidad emocional perfecta con los conocimientos que tenéis. Porque eso es lo que os va a permitir hacer una buena carta de presentación, hacer un buen currículum, hacer una buena entrevista. ¡Qué maravilla! Yo he hecho, como digo, muchas entrevistas, cientos de entrevistas. Me viene una persona. Es que se ve, vamos a hacer una teatralización de entrevistas. Por cierto, cualquiera que quiera después ser voluntario lo vamos a hacer antes de la mesa redonda. Muchísimas. Y te vienen... Por favor, no puedes entrar a una entrevista así. No puedes entrar a una entrevista así. Tienes que trabajar antes. La actitud, cómo te presentas, cómo hablas, la sonrisa. Hay gente que me ha venido, me ha sonreído y digo, esta la persona la cojo como sea. Me da igual, me da igual lo que... Porque era un encanto. Porque lo transmite. Entonces, tenéis que transmitirlo. Pero no es que... No, es que yo soy pesimista. Hombre, claro, si dices que eres pesimista, eres pesimista. Y no puedo ser optimista. Es mentira. Podéis ser optimistas, podéis ser positivos, podéis estar alegres. Si he tenido un mal día, pues ponéis una sonrisa. Porque todo el mundo puede tener un mal día. Y el señor que te está entrevistando también es humano. Pero las emociones que os van a dar pie a encontrar trabajo... Pero ya no solo a encontrar trabajo, porque esto lo estamos haciendo especialmente de trabajo. Pero los cursos de desarrollo personal que yo hago, esto vale para todo. ¿Cómo os lleváis mejor? El vecino está dando la lata con la música. Y llamáis al vecino. ¿Os ponéis como lo que os ponéis a gritar? ¿Os decís, por favor, perdone, le importaría? A la tercera, si no, llamáis a la policía. Pero al principio, el hombre será más amable a lo mejor y bajará así, te encuentro una persona sonriente. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo hacéis negocios? ¿Cómo relacionáis con la gente? Eso hay que potenciarlo. Parece que no, pero hay que trabajarlo desde dentro de casa. Vale. El segundo obstáculo interno, las creencias. Tema importantísimo. Las creencias propias o ajenas que están instauradas como si fuesen ciertas. ¿Qué son las creencias? Las creencias no son más que ideas, ideas que tiene el individuo sobre sí mismo y sobre su realidad. Y claro, depende del tipo de creencias, tenemos una vida u otra. Y siempre tenemos creencias capacitantes y limitantes en distintas áreas de nuestra vida. ¿Os acordáis en el ejercicio este que ponía trabajo, carrera, familia, salud? ¿Sí? Que son las distintas áreas de nuestra vida. En donde os vaya mal, hay 11 epígrafes. En algunos os va mal, porque si no seríais... Todos nos van mal en algo, en uno por lo menos. Ahí es donde están vuestras creencias limitantes. Tengo una familia estupenda, tengo una pareja estupenda, una casa estupenda, un trabajo estupendo. Pero es que no tengo amigos. Es que claro, la gente es que es horrible. Es que la gente... Es que si tienes problemas con los amigos, es que tienes creencias limitantes con los amigos. O tienes una casa maravillosa y una pareja maravillosa, pero te llevas fatal con tu familia. Es que mi familia es... Todas las creencias limitantes o negativas van a crear problemas. Todas. Y no son más que eso. Aquí os pongo un ejemplo. No es lo mismo una persona que piense, creo que voy a crecer mucho en esta empresa. El equipo en general es súper profesional, es súper majo. Creo que están muy contentos con mi trabajo. Les gusto. O esta empresa se va a ir a pique, el equipo de personas que trabajan son unos inútiles, no me valoran ahora y no me van a valorar nunca, seguro que me echan pronto. Pero no me las estoy inventando yo. Estas son creencias reales de clientes reales. ¿Habéis tenido algunas creencias limitantes en torno al trabajo? ¿Quién ha tenido una creencia limitante, al menos una, en torno al trabajo? Muchos de vosotros. Eso hay que trabajarlo. Siempre hay creencias limitantes. Pero también hay capacitantes. No me van a dar, no consigo esto porque no sé qué. Como no tengo inglés, tengo 40 años o tengo 20 años. El joven porque es joven, el mayor porque es mayor, la mujer porque es mujer, el hombre porque es hombre. La mente se puede inventar una serie de tonterías increíbles. La gente se parte, pero es verdad. La mente se puede inventar una serie. Una cosa es un dato. Una cosa es un dato. Y una cosa es una creencia. El problema es que la creencia es una idea que el cerebro reconoce como dato. Ese es el problema de la creencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? La creencia se define como todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. Es decir, mediante un proceso mental normalmente mecánico y no es más que eso, es un pensamiento. Yo no valgo, es un dato o una creencia. Diga ahora que es un dato, le echo de la sala. Es una creencia. Yo no valgo, es una creencia, por supuesto limitante, y muy, muy común que se esparce con un virus. Yo no valgo, yo no valgo para eso, no porque yo no valgo, porque... Bueno, en algún momento alguien ha pensado eso y se lo ha empezado a pasar y nos llega hasta nosotros. En algún momento hemos podido creer eso, cuando somos pequeños, pues yo no valgo para el baloncesto, o yo no valgo para no sé qué, pero hay que revisar esas creencias. Muchas de estas creencias las tenemos desde que teníamos cuatro años. Desde que empezamos, desde que se forma nuestro ego, hasta los cinco, quién soy yo, y de los cinco a los diez, doce, cómo funciona el mundo. Hay tanta cantidad de información en el mundo y en el universo, y es tan compleja la vida, que el cerebro simplifica la vida con afirmaciones para hacer que la persona crezca. Es como una maceta, crezca en un pozo de seguridad, en un lugar de seguridad. Pero eso es cuando eres pequeño. Cuando eres mayor, ¿qué pasa? Que un árbol, cuando llega a la planta, rompe la maceta. Lo ideal es romper la maceta. Pero si tú no sigues dándole vitalidad y agüita, se puede quedar la planta quedarse así, ¿sí? Y no crecer más. Eso es lo que no queremos. No queremos que el ego y esas creencias limitantes que limitan nuestra vida, que nos protegieron en un momento y son totalmente naturales, nos cohiban, nos limiten. Y tenemos que revisarlas. Tenéis que ver cuáles son las creencias. Ahora vamos a hacer un ejercicio de autoconocimiento. Lo que digo, son ideas que la persona considera como cierta. Al contrario de los datos, las creencias son, por lo tanto, un producto de la mente, aunque no sea la propia. Esto significa que muchas de las creencias que tenéis se os han pasado. ¿De acuerdo? Os lo han pasado vuestros padres, vuestros tíos, la sociedad que os rodeaba, vuestros amigos. Y las tenéis que revisar. Sobre todo las limitantes. Características. Son ideas fundamentadas en datos no objetivos. Es totalmente experiencial y es subjetivo. Se crean en el plano puramente mental y, por lo tanto, pertenecen al mundo de los pensamientos. Y su naturaleza puede ser capacitante, pero las que nos interesan borrar o, por lo menos, desidentificarnos son las limitantes. Todas las creencias que vayan en contra del amor, el respeto, la alegría, la compasión, la confianza, etc. Son creencias limitantes. Este señor es un incompetente. Una grande afirmación. Puede ser un señor que no es muy competente porque hace una cosa. O es un señor que, a lo mejor, te está dando un ticket en el metro y ha tenido una parálisis y el hombre no puede darte el billete bien. No sabemos la información. No se pueden crear resúmenes de la vida tan fácilmente. Y, encima, creernos que eso es verdad. Todo lo que sea este señor o yo soy o no sé qué que sea negativo y que vaya en contra de estos valores, estar atentos. Porque eso que está diciendo la mente es limitante. Cristina estaba diciendo, estoy muy frustrada porque ahora otros suben por delante y porque, claro, yo ahora no tengo. No, era negativo. Y está claramente, es claramente limitante. Escuchad la vocecita que dice. Todas las creencias limitantes, las buenas noticias es que se pueden transformar en creencias capacitantes a través de justamente lo contrario. El amor, la alegría, la compasión, etcétera, etcétera. La confianza, el optimismo. Plan de acción personal. Bien, lo que me interesa en este número dos es que escribáis rápidamente, y vamos a ir minuto a minuto, rápidamente, pasiones o intereses personales que tengáis en vuestra vida y que os hagan realmente feliz. Os cogéis la lista de lo que habíais escrito antes o apuntáis a cualquier interés o pasión que podáis tener, lo escribís rápidamente. ¿Qué tipos de trabajos están relacionados con esos intereses? Es obvio que lo que estamos buscando ahora es la practicalidad de esa pasión. Es que a mí me apasiona, pues eso, me impresionaría ser astronauta, pero tengo 80 años y no puedo ser astronauta. No, me interesan pasiones que podéis ponerlas, pero luego traducibles a trabajos posibles, trabajos que sean alcanzables, realistas, en un espacio temporal realista. Luego, escribe tu trabajo ideal y esto es una visualización. ¿Cuál es vuestro trabajo ideal? No lo sé, no lo he pensado nunca, pues este es el momento. Si no lo acabáis ahora, lo acabáis en casa, pero la idea es que no os pongáis límites, lo que estábamos diciendo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué te hace más feliz? Pues a mí me encantaría estar, no sé, en una casa en Canadá, en una casa en Bed and Breakfast, con caballos y ya está. En un paisaje maravilloso, atendiendo a la gente, un turismo rural, en Canadá. Pues lo escribís. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuáles son las ventajas de este trabajo? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cómo es tu entorno de trabajo? ¿Tienes compañeros de trabajo? ¿Sí o no? ¿Qué beneficios tienes? Cuanto más específicos seáis en el sueño, mejor. ¿Lo entendéis? ¿Por qué? Es como lo de la pareja, que esto también se podía poner. ¿Cuál es tu pareja ideal? No sé. Hombre, no, no. No podemos empezar, no sé. ¿Cuál es tu trabajo ideal? ¿Cómo es la pareja? ¿Cómo es el trabajo ideal? Es como casarse, casi es como casarse. Hay veces que duran relaciones de trabajo, duran más que un matrimonio. Por favor, pensad bien cuál es vuestro trabajo ideal. Pero sí o no. Tenéis que encontrar qué hacéis exactamente. Pero lo ideal, no digáis, no, es que yo no voy a llegar. No dejéis que la mente domine. ¿Sí? Nos ponemos a soñar porque queremos conectar con el niño interior. Con ese niño que veía la pompa de jabón y estaba encantado. Con ese niño que estaba con emociones positivas, estaba alegre, estaba sereno, estaba tranquilo. Tenemos que volver a esa esencia. ¿Vale? Me da igual lo que diga vuestra mente. Es que no tengo informática, es que no sé qué. ¿No? Me da igual. Vuestro trabajo ideal. Porque dentro de esa visualización, cuanto más lo visualicéis, más facilidad vais a tener para conseguirlo. ¿Vale? Esto os voy a dar dos minutos. Luego, objetivos. Una vez que conozco mi trabajo ideal, tengo que definir tres objetivos concretos que deseo alcanzar en mi búsqueda de trabajo. ¿Os acordáis? Esto es lo que se llama en inglés milestones. Si yo estoy aquí y quiero subir al Everest o a lo que sea, ser director de hotel, tengo que primero ser auxiliar, luego tengo que aprender inglés, luego tengo que no sé qué. ¿Sí? Estos son los dos o tres pasos. Para simplificarlo, nos vamos a hacer de diez años, pero sí lo vamos a hacer a lo mejor en tres objetivos, independientemente de su temporalidad. Esos objetivos, ¿qué va a pasar? Que los vais a tener que definir, como dice la página posterior. Tienen que ser, ya lo he dicho, específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. Smart. Smart. En inglés, smart significa, aparte de elegantes, que tenéis que ser elegantes, significa como inteligentes. Tienen que ser objetivos inteligentes. ¿De acuerdo? Los escribís. Y luego, para conseguir mi primer objetivo, voy a escribir tres acciones. Si, por ejemplo, mi primer objetivo es que quiero ser azafata o azafato y no sea inglés, mi primer objetivo es aprender inglés. ¿Sí o no? Pero aprender inglés es un objetivo muy concreto, es específico, es alcanzable. Vamos a hacerlo específico y alcanzable. Aprender inglés, específicamente, medible, de aquí a un año o a dos años, aprender bien inglés, realista, es realista, sí, porque voy a ir a la academia tres veces al día, a la semana, y temporal. Y en dos años lo voy a conseguir, me voy a apuntar a un curso largo de inglés intensivo. Si me decís, quiero aprender inglés en un día, os voy a decir, no es realista, es temporal, porque lo habéis dicho bien, un día, pero no es realista, es medible también. ¿Entendéis? Tenéis que todos vuestros objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. Y luego, en cada actividad, si mi objetivo es aprender inglés en dos años en una academia, las acciones que voy a hacer es, lo he decidido hoy, pues mañana o esta semana voy a ver las academias cerca de mi casa. Eso es una actividad para conseguir el objetivo uno. ¿Lo entendéis? Después de hacer un chequeo de todas las academias de inglés que tengo en mi zona, voy a elegir la mejor. Dos, voy a organizar mi vida, porque si tengo hijos o no tengo hijos o no sé qué, para poder ir de siete a nueve. Una vez que tenga los horarios y la información, organizarme mi vida para poder ir. ¿Sí o no? Esa es la segunda actividad. La tercera actividad, lo que sea. Es decir, las actividades que posibilitan alcanzar ese objetivo. ¿Lo entendéis? Sí. Os digo, esto no nos va a dar tiempo, pero esto lo tenéis que hacer en casa. Ya me ha preguntado un señor, muy amablemente, al final de la primera sesión, que si os iba a mandar esto. Esto os lo voy a mandar, no os tenéis que preocupar de coger notas. Y dos, también deciros que estamos totalmente disponibles para cualquier duda que tengáis. Me podéis llamar, me podéis escribir, Irina, me he atascado en esto, Irina. Yo, en la medida que pueda, os voy a llamar y lo vamos a hacer por teléfono. ¿Vale? No sé si es un grupo tan grande, he tenido grupos más grandes y he ayudado con tiempo a todo el mundo. ¿De acuerdo? También os digo y los diré al final, hay un juego, un programa gratuito en la web de Lo Mejor de Mí que podéis utilizar para crear objetivos de este tipo y que os ayuda a crear acciones para conseguir los objetivos. Así es como se hace un plan de acción personal. Primero los objetivos, luego las actividades para conseguir los objetivos, actividad una, actividad dos, tal, 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 tal. Y luego, realidad, ¿qué has hecho hasta ahora para conseguir trabajo? ¿Cuáles son las barreras externas que has encontrado? ¿Cuáles son los obstáculos internos que has creado o has encontrado? Porque tu mente desde que tenías cinco años te está diciendo, tú no vales para los idiomas, tú no vales para los idiomas. ¿Quién piensa que no vale para los idiomas? ¡Ja! ¡Qué extendida creencia! No es verdad que no valemos para los idiomas. Tenemos poco oído. Pero no valemos para los idiomas no es verdad. Podemos pronunciar mejor o peor. Pero tengo un tío, y esto es cierto, en Inglaterra sabe nueve idiomas, ha trabajado en la ONU, y pronuncia fatal. Fatal, fatal. Y eso es cierto, es el hermano de mi madre. Se puede aprender idiomas. Simplemente no os creáis la barrera y la idea de no soy bueno para idiomas. ¿Qué os está diciendo vuestra mente? ¿Cuáles son las creencias limitantes? ¿Cuáles son las emociones limitantes? Lo escribís. Los pensamientos negativos que tu cabeza piensa a menudo en relación con la búsqueda de trabajo. Las emociones negativas que experimentas. Lo escribís. ¿Cuáles son los recursos que vas a usar para alcanzar este objetivo? Aquí está el diseño que os decía de piensa lo grande. La zona de confort es esta blanca. La zona de pánico es la roja. Pero el esfuerzo lo tenéis que hacer en la zona naranja. Quiero que hagáis un esfuerzo. Es que me cuesta, es que, uy, qué rollo. Pero bueno, pero claro que te cuesta, todo te cuesta, todo nos cuesta. Pero queremos salir de la zona de confort, queremos conseguir trabajo. Pues vamos a conseguir trabajo, vamos a conseguirlo. Y nos cueste lo que nos cueste. Es que tengo que aprender árabe. Pues te pones a aprender árabe. ¿No? Es que me tengo que ir a Cáceres los fines de semana para vender. Pues si es el trabajo de tu vida, lo haces. Algo tenéis que, digamos, comprometeros, ¿sí? Tenéis que llegar a un compromiso. Bien. Cuando llegáis, llegáis a esta fase, cuáles son los recursos que vais a usar para alcanzar este objetivo, qué cursos os puede ayudar, qué libros, qué personas os pueden ayudar. No solo estáis vosotros, hay muchos más recursos. Escribidlos. Esto lo vais a acabar en casa porque no os va a dar tiempo. Opciones. Lo de la zona de pánico ya lo habéis visto. Opciones. ¿Qué opciones tienes para superar los obstáculos? Esto es puro coaching. Puro y duro. ¿Qué opciones tienes para superar los obstáculos? Es que no se me dan bien los idiomas y pienso que no hablo bien y es una creencia limitante. Pues sí. Pues ponte a hacer un intercambio de idiomas y ya verás como alguien te va a entender. Es que no pronuncio bien. ¿Me da igual? Yo cuando llegué a Inglaterra no pronunciaba bien. Y con acento también se escucha. Y en Francia lo mismo. Y en Arabia Saudí igual. Entonces, pongo mucho lo de los idiomas pero es una cosa muy recurrente. Pero puede ser cualquier cosa. Es que tengo 40 años y es que no me van a coger. O tengo 50 años y no es verdad. No es verdad. No es verdad. Eso que dice la mente no es verdad. ¿Qué obstáculos tengo y qué opciones tengo para superarlo? ¿Vale? Y luego desbloqueo de obstáculos internos. ¿Qué pensamiento negativo transformarlo en positivo? Pensamiento negativo transformarlo en positivo. ¿Vale? Y de la lista, ¿os acordáis la lista de las tres columnas? Está aquí. Las emociones. ¿Qué emociones negativas tengo? Esto es muy fácil. Esto es como uno de estos crucigramas. Encontráis las emociones negativas y os vais a la de en medio. Porque si está en medio no es negativa. ¿De acuerdo? Es que siento estrés. O siento impaciencia. O siento preocupación. Pues te vas a la positiva. Y la tenéis que transformar en la positiva. ¿De acuerdo? Bien. Y luego vamos a ir a las cinco acciones. Esto es ya muy, muy, muy detallado. Esta página podéis olvidaros. Y luego la entrevista teatralizada. Vale. Os voy a dar dos minutos para hacer la primera página. Venga, que podemos hacerlo. Chicos, vamos. Que tenemos mucho. Tu trabajo ideal. ¿Qué te gusta? La naturaleza. Un trabajo relacionado con la naturaleza. Ya tienes tu trabajo ideal. ¿Sí o no? En la naturaleza exactamente ¿con qué? ¿Con animales o con plantas? Bueno, la naturaleza. Mucho mejor. Mucho más amplio. Ella va a poder trabajar como agente forestal. En una... Con plantas. ¿Sí? Con animales. Algo de la naturaleza. ¿Sí? Pues muy abierto. Algo relacionado con la naturaleza. ¿Sí? Estando en la naturaleza. Estando dentro de la naturaleza. Es decir, ¿sí? Tenéis que visualizarlo. O en un laboratorio. Indecisión no ayuda. Decídete. ¿Qué te hace feliz? ¿Estar en un laboratorio o estar en el campo? Contesta. ¿Qué te hace feliz? En el campo. Ya lo sabía. Lo sabía, lo sabía ahí. Estaba ahí perenne la respuesta. Bien, la única persona que no lo sabía ya lo ha escrito. Todo el mundo sabe. Algo. Ya no me... Ya si no habéis hecho los detalles de los vuestros compañeros, cuánto ganáis, me da igual. Pasar al siguiente. Objetivos. Una vez que conozco mi trabajo ideal, tengo que definir tres objetivos concretos que deseo alcanzar en mi búsqueda. ¿Qué os hace falta para encontrar ese trabajo ideal? Tres cosas esenciales. ¿Ya sabéis? Vamos. Es que depende de donde estéis. Si, por ejemplo, yo quiero ser enfermera y no estudio de enfermería, tengo que estudiar enfermería, ¿sí o no? Pero si soy enfer... Quiero trabajar como enfermera y estudiar enfermería, porque ya no estoy en paso cero, estoy en paso uno, pues tengo que coger prácticas, ¿no? Por ejemplo, o tengo que hacer algo. Pues me pongo... Tengo que hacer tres objetivos que me acerquen a mi objetivo final. Dos y tres. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Esto es muy importante. Y lo podéis hacer ahora mismo. ¿Quién lo ha acabado ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los que hayan acabado los objetivos, que se pongan en el objetivo uno las tres actividades para conseguir un ejemplo. ¿Alguien que me dé un ejemplo, por favor? Sí, ahora lo digo yo. Sí. El objetivo, sí. El objetivo, pues formación. Muy bien. Formación, prácticas y financiación. Vamos a coger el primer objetivo, formación. ¿En qué te quieres formar? En coaching. Vale. ¿Cuáles son las tres actividades que te vayan a llevar a tu objetivo? Tu objetivo primero es formarte como coach, ¿sí o no? Ese es tu objetivo, ¿no? Vale. Porque has roto, digamos, el objetivo final, que es trabajar como coach, ¿sí? Sería tu final en formación, luego hacer prácticas y luego financiación. Exacto, me imagino que tendrás que tener una financiación para poder desarrollarte a nivel personal. Eso te lo… Profesional me refiero. Puede ser una creencia limitante, tienes que informarte más. Eso puede que no sea un dato, ¿eh? Pero está claro que para todo hay que tener una formación, no te vas a poner a operar a alguien sin formación, ni hacer coaching sin formación. Formación. Ese es el objetivo. ¿Qué tres actividades para formación? Por ejemplo… Búsqueda de información. Búsqueda de información de cursos. Con esa información compatibilizar. Con organizarlo con un trabajo… Exacto. Porque tienes que hacer un trabajo eventual hasta que llegues a tu… Exactamente. …trabajo ideal, ¿no? Exactamente. Y la tercera… Organizarte también con tu familia. Con tu familia, organizarte a nivel de dinero, cómo lo vas a pagar, tal. Una vez que tengas la primera información, ¿lo veis? O sea, de lo grande, grande, cuando la gente llega y dice, tienes que subir allí, te dicen… Pero si te dices, mira, tienes que ir ahí. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo se sube una montaña? ¿Así o se sube así? Se sube así. Se sube viendo paso a paso. Pero claro, tienes que tener un plan. Esto es lo mismo. Si tu nombre es… Gloria. Gloria, encantada. De aquí a subir, a ser coach, Gloria necesita ir de aquí a aquí. Pero lo que hemos hecho es, primero me formo, a los dos años o lo que dure el curso, hago unas prácticas, ¿sí? Y luego, pues, o me financio o ya veré cómo abro la empresa, ¿sí? Eso ya, de aquí, del 1, del 0 al 10, lo ha dividido en tres tramos. Y ahora hemos dicho, de formación, las actividades que vas a hacer mañana. No, es que… No, no, no. Mañana. Mañana te vas a poner a ver qué empresas dan, ¿no? Coaching, cuáles te vienen bien a nivel de precio, de horarios, de tal, cuál. Cuál es la que te viene mejor, el programa mejor, tal. Luego vas a decidir y esa es la primera actividad del objetivo, la segunda actividad del objetivo, la tercera actividad del objetivo. ¿Lo entendéis todos? Vale. Hemos cogido el ejemplo de Gloria, pero esto lo tenéis que hacer solos en casa. Pasamos página. El objetivo que me hayáis puesto, no sé, no me interesa. Los objetivos siempre tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. Si Gloria me dice, yo en un mes quiero ser coach, le diré, no, no se puede no preparar para ser coach en un mes. O quiero ser cirujano, tampoco. Entonces, tiene que ser, pero quiero ser coach y quiero abrir mi empresa dentro de… Pues veo que, por ejemplo, el curso es de dos años, un máster, hay máster de un año o de dos años. Vamos a poner un ejemplo de dos años. En dos años y me voy a dar tres meses para abrir la empresa, voy a hacer las prácticas, no sé qué. Eso ya es medible, porque ya es muy concreto. ¿Lo entendéis? Tiene mucho que ver con la visualización que habíamos hecho antes. ¿Sí? Vale. Luego, esto lo vais a rellenar fuera, porque si no, no nos va a dar tiempo a la teatralización de entrevistas. Fuera, quiero decir, en casa. ¿Qué habéis hecho hasta ahora? ¿Cuáles son las barreras externas? Y todo esto lo podéis hacer muy bien, porque habéis entendido muy bien, con todo el trabajo que hemos hecho en grupo, los pensamientos negativos y las emociones negativas. ¿Todo el mundo ha identificado al menos un pensamiento negativo que tenéis en torno al trabajo? Sí. ¿Y alguna emoción negativa? Bueno, las tenéis que escribir, tenéis que escribir por lo menos tres. Y puede haber treinta. O más. ¿De acuerdo? Así que tenéis que hacer ejercicio de destape de tesoros. Destapamos obstáculos. ¿De acuerdo? Bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.